Ausentes en Barbados, la Conferencia Episcopal Venezolana confirmó que no estuvo presente en la ronda de acercamientos entre los emisarios del régimen de Venezuela y los representantes de Juan Guaidó en Barbados. Los obispos reunidos en Caracas, en la capital, dicen que la salida a la crisis en el país comenzará cuando el régimen de Nicolás Maduro deje el poder. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana considera que mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder, no habrá solución a la crisis. Su salida debe ser lo primero a negociar. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. El régimen ha hecho de las instituciones públicas organismos que sólo están al servicio de una parcialidad política, vulnerando los derechos con el único fin de permanecer en el poder. La Conferencia Episcopal exige la renovación del Consejo Nacional Electoral y el cese de la Asamblea Constituyente. Indispensables tales como un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros. Igualmente el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar del diálogo que se llevó a cabo entre oposición y régimen de Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, señaló que en Venezuela no habrá elección presidencial en el corto plazo. Para Monseñor Jesús González hay grupos que están empeñados en agudizar la crisis. Hay algunos sectores que no quieren ese cambio y por eso se mantienen obstinados en sus posiciones. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional que encontremos la manera de superar esta crisis que no nos conduce sino al sufrimiento, al dolor y a la muerte. El éxodo de más de 12% de la población venezolana impulsado por la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres podría aumentar. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses. Si la situación económica y social continúa en franco deterioro, el país puede perder en los próximos meses parte importante de su población. La conferencia episcopal venezolana acusa al Estado de haber denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Monseñor Jesús González condenó el asesinato del capitán Acosta Arevalo. A su familia no le respetaron sus derechos a sepultarlo libremente. Han privado incluso a su familia de estar cerca, de contemplar a aquella persona amada con la que compartieron la vida. Es un gesto realmente cruel. Representantes de la conferencia episcopal venezolana aseguran que no descansarán hasta lograr que cese la persecución y la represión para hacer de Venezuela una sociedad más justa y más solidaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Y cuando son las 5 o 8 minutos hora costa este de Estados Unidos, quiero saludar a Monseñor José Romero, obispo de la diócesis del Tigre, en el estado de Anzuategui, en Venezuela. Monseñor, muy buena tarde. Y Dania, buenas tardes. Agradecido por la invitación a participar en tu prestigioso programa. No, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Monseñor, según la conferencia episcopal, ¿cuáles serían los mecanismos que lograran la salida de Nicolás Maduro? Pues nosotros en la exhortación llamamos, hacemos un llamado a la atención, que las posiciones tienen que flexibilizarse. No puede haber la alternabilidad democrática, exige precisamente que haya alternabilidad. No puede decir un sector que de aquí no nos vamos porque somos imprescindibles, los demás no sirven. Eso pensamos que no debe ser y eso no conduce a, diríamos eso, a una salida pacífica como todos los queremos en el país. ¿Usted cree que esta ronda de diálogo que culminó el día de ayer tenga éxito tomando en cuenta, bueno, creo que hoy todavía siguen, pero hay que tomar en cuenta lo que decía Diosdado Cabello en su programa, donde aseguró que no habrá elecciones presidenciales porque a Maduro le quedan cinco años en el poder? Más o menos retomo pues la respuesta anterior, debe darse, deben flexibilizarse. El mismo presidente Maduro en estos días anunciaba algo así como tenemos que ceder todos. Entonces no puede estar una postura rígida en un sector de la política venezolana. Ahora, ¿usted cree que el régimen vaya a flexibilizarse? ¿Cómo debería hacerlo? Bueno, necesariamente, pues justamente el diálogo tiene que retomárselo. La iglesia católica siempre, el papa, los obispos, hemos estado siempre de acuerdo que debe haber mecanismos que nos conduzcan a una salida pacífica, democrática. Y pues eso pasa por el diálogo, decíamos, renovar las autoridades del CNE, rostros nuevos. Tiene que darse necesariamente la búsqueda de canales de comunicación entre ambos sectores de la vida política venezolana. Monseñor, la situación en relación a los derechos humanos es ciertamente grave en Venezuela. Pareciera no importar la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dado que se estaba yendo y ya estábamos conociendo el asesinato del capitán Acosta Arevalo. Pues eso significa una... es lamentable en primer lugar que venezolanos estén maltratando, estén ultrajando, estén violando los derechos humanos de otros venezolanos. Y eso ya pues es conocido. El mismo informe dejó bien claro esa realidad, que los organismos de seguridad del Estado están maltratando, están torturando de cualquier manera a los presos. Y eso no debe darse, repito, porque es una violación a la dignidad humana. ¿Y qué decir, Monseñor, de eventos como el ocurrido con el joven Rufo Chacón, 16 años, un estudiante comenzando la vida que lo han dejado ciego en el Estado Táchira? Lo hemos lamentado y nos decía pues el señor obispo de San Cristóbal que eso fue una flagrante violación a los derechos humanos porque es dispararle a una persona pero de frente y no es ni siquiera para amedrentar, es para buscar herir, buscar maltratar, diríamos así, la humanidad física de una persona. Y eso, repito, eso no debe darse, eso tenemos que excluirlo de la vida ciudadana, de la vida política, de la vida pues, de la venezolana, de la vida venezolana. Ante el mundo, ante la iglesia, ¿cómo queda Nicolás Maduro cuando ocurren este tipo de hechos? Pues como primer magistrado de la nación, pues queda mal, ¿no? Porque sus colaboradores se ve que no están siguiendo los parámetros normales de una convivencia ciudadana, de una convivencia pacífica, que debe procurar, diríamos así, el primer magistrado, el bienestar, el progreso de la nación y eso nos conduce a épocas ya que creíamos superadas. ¿En qué punto, Monseñor, cree usted que se encuentra Venezuela? Oye, lamentablemente, ya lo decía, creemos que un sector, el que está más llamado a facilitar el diálogo, se ha enroscado, se ha vuelto intransigente y eso no puede ser, ¿no? Pensamos que la ideología, la realidad es superior a las ideas y la realidad es que deben darse, deben pasearse sin escolta, de vez en cuando, por las comunidades como lo hacemos los obispos venezolanos. Ya que habla usted de los obispos venezolanos, siempre al lado, siempre al lado del pueblo, siempre al lado de sus necesidades, a pesar de las críticas, a pesar del acoso, a pesar de esta historia de confrontación que también la iglesia ha tenido con el régimen en Venezuela. Ciertamente, hermano, hemos buscado nosotros siempre acompañar a los más necesitados, vamos a las comunidades donde no hay transporte, no hay agua, no hay luz, y pues la gente se llora, llora ciertamente, que no pueda satisfacer las mínimas exigencias de una vida humana, ¿no? Porque igualmente constatamos cómo en las escuelas no hay alimento, los muchachos no están yendo a las clases. Entonces, los maestros, los profesores, eso ya es notorio, cómo se han ido los maestros y los profesores de nuestras universidades y de nuestras escuelas. Entonces, es allí, pues, donde llamamos a una reflexión que las posturas deben suavizarse, deben flexibilizarse, con rigideces y con descartar a los demás, no se puede construir un país, no puede haber un progreso en la vida ciudadana. Flexibilizarse en favor del pueblo venezolano. Monseñor José Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN24. Y Dania, muchísimas gracias, de verdad, por tu entrevista, muchas gracias por permitirme participar y compartir unas ideas a través de tu prestigioso programa. Gracias a usted, Monseñor, gracias a usted.